La crisis humanitaria en la frontera de Peñas Blancas continúa atrayendo la atención de la sociedad nicaragüense. Este viernes, las autoridades gubernamentales normalizaron el tránsito del transporte pesado, pero no permitieron el ingreso de los compatriotas varados en el punto limítrofe. Todos vienen de Costa Rica, todos los de Panamá pasan directamente por la puerta grande, les toman videos y eso es lo que ellos informan al pueblo de Nicaragua, de que si está abierta la frontera, de que si están pasando, pero es mentira, ellos no se enfocan nada de este lado, solamente de allá. Ya no soportamos estar aquí la mayoría, tenemos desde el lunes de las 8 de la mañana la mayoría de estar acá, recibiendo sol, lluvia. Anoche no dormimos, todita la noche ninguno, porque desde las 12 de la mañana comenzó la lluvia y no pudimos dormir. Solitos andamos mojados todavía esta hora. No podemos perder, andamos mojados, la ropa se nos mojó. Que sumen las manos de la conciencia, por favor, que nos ayuden a salir de acá. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más urgió a las autoridades prestar atención a esta situación que cada día pone en riesgo la salud de los ciudadanos. La crueldad por parte del régimen Ortega Murillo continúa. Ustedes pueden ver, incluso ellos con sensatez no se resistieron, no pusieron y están pasando los camiones. Como lo decimos en nuestro pronunciamiento que ya está circulando, el régimen Ortega Murillo prioriza que circule la mercadería y les niega, les impide, de hecho, lo que es un derecho a que los nicaragüenses regresen. La crueldad continúa, eso es nefasto, es inhumano. Constituye prácticamente una tortura que los mantenga bajo el sol y la lluvia. Exigimos una de más que les abren la puerta para que los dejen pasar. Es importantísimo que todos nuestros hermanos que quieren regresar a sus hogares, a su familia, que tienen derecho a regresar a su patria, cumplan porque debemos protegernos con las medidas del Ministerio de Salud, medidas de protección para toda la familia nicaragüense. El que viene va a su hogar, va a su comunidad y debe estar garantizada su salud para garantizar la salud de la familia. Marcos Medina, Noticias 12.